Soy sueca por nacimiento y mexicana de corazón. Vamos a hacer dos platos riquísimos, pero muy diferentes. Está delicioso la fuma. ¿Sí te picó? ¿Sí te picó? Pica bien. Está súper rico. Pues hola, ¿cómo están? Muy bien. Estamos en un programa más. Estamos aquí con Alex. Alex, cuéntanos, ¿eres sueca? ¿Eres mexicana? ¿Eres sueca mexicana? ¿Qué haces con nosotros? Suexa. ¿Sabes qué? Nací en Suecia, pero llevo nueve años aquí en México. Entonces siempre digo que soy sueca por nacimiento y mexicana de corazón. Eso, eres ya mexicana por adopción. Y el día de hoy traemos dos platos con el mismo producto, con este atún precioso Aleta Azul que la producción nos hizo a favor de conseguir, que creo que sufrieron consiguiéndolo, pero llegó así, llegó rozando el programa. Y la verdad es que vamos a hacer dos platos riquísimos, pero muy diferentes. Ok. Uno va a hacer un tiradito de atún bastante oriental, bastante apegado a lo tradicional. Y después vamos a hacer un tartar más mexicano. Y en ese bowl vamos a hacer una mezcla de un sake, un sake muy particular que nos trajeron. Mirín, este es el limón yuzu y al último tener mucho cuidado con el aceite de ajonjolí. Empezamos con el tiradito, ¿va? Voy a sacar. Y ahorita llega el momento. ¡Taca, taca, 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 taca! Así es. Vamos a sacar unas rebanadas muy, 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 no tan grandes. No necesitamos toda la extensión del atún. Entonces, vamos a sacarlo, voy a emparejar un poquito de aquí abajo primero. Y entonces, mira, ve qué bonito color tiene el atún. Sí, la mente tengo acá, no sé si. A ver, vamos a probarlo. ¿Te late? Va. Agárralo ahí un poquitín. Y yo tengo ganas de... Está delicioso el atún. Está buenísimo. Pero con mi salsa perfecta... Va a quedar perfecto. Entonces, vamos a poner el atún. Y ahora, con este trozo, que es más magro, que ya casi no tiene nada de grasa ni nada, esta parte es más puro el lomo, por llamarlo de alguna manera, vamos a cortar. Y entonces aquí voy a hacer un picadito y lo vamos a poner en un bowl. ¿Te late? Va. ¿Cómo va eso por ahí? Si quieres moverlo un poquitín, por favor. Pues muy bien, mira. Voy a colar ya la verdura. Ok. Y en este mismo aceite vamos a aprovechar un poquito. Mira, aquí lo voy a colar para que enfríe un poco. Y en este mismo aceite, con lo que quedó aquí, voy a freír ligeramente el chile chihuacle. El chile chihuacle que no pica. Así es. Le voy a quitar esto. No te digo que lo quites tú, porque si por error te agarras los ojos, vas a acabar este... Ah, entonces ahí sí pica, ¿verdad? No, pues bueno, al final puede ser un poquito, un poquito duro con los ojos. Pues muy bien, aquí ya le puse un poco la verdura, dejé un poquito acá y ahora el chile ya está. El chile... El chile huele, huele picante. Así es, pero más que más, sí huele un poco picante, pero el chile es de las cosas que con el aroma, sobre todo el chile seco cuando estás tostando chiles, el aroma te dice cuándo ya está listo. Entonces, vamos a poner los chiles y te parece si agarras un poquito de soya y un poco como de todos los ingredientes que usaste para la ponzu, ponle un poquitín ahí. ¿Como así uno lleno? Sí, ponle ahí, hombre. Vas a ver que va a quedar rico, vas a ver que va a quedar rico. Tú échale, sí. Tú échale, pues si no ahorita nosotros decimos que está rico. No, no, no es cierto. No, va a estar muy bueno esto. Oye, aquí también échale. Entonces, esto es saque, entonces tú... Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, sí, sí. Así que el saque nunca... Ahí. Páralo un poquito más, mira. Ah, mira. El saque nunca sobra. Ok, bueno. Ah, ¿verdad? ¿Quién crea? ¿Quién crea? ¿Limón también? Sí, échale, ese sí, échale, yo creo que todo. Ok. ¿Quién crea? Ya entramos en ese mood de que... Así es. Todo. ¿Quién crea que todos los chefs y todos los cocineros están con una receta y pesando todo y...? Sí, nunca. Eso es mentira, señor. También, ¿cuántos de esos? En el restaurante, pues hay que ser muy estructurados, pero normalmente cuando uno cocina para uno, para sus amigos, para su familia, le va echando con cariño. Entonces, yo digo dos. Échale tres, pues, y ya está. Entonces, al final ya sabemos que va a quedar rico. Y al final, eso sabemos que no podemos echar demasiado. Es ese dos gotitas, pero así dos gotitas. Dos gotitas, ok. Dos gotitas. Ahí está. Entonces... Perfecto. Perfecto. Voy a probar yo... Gracias, Andrés. Voy a probar yo un poquito y si de verdad no pica, te voy a decir... No te voy a hacer la broma. A ver su cara. No pica nada. ¿Nada? Poquito. Pica poquito. Ya cambiaste, ¿verdad? Sí te picó. Sí te picó. Pica. Pica bien. No, o sea, pica... Es que no pica casi nada. Es como... Sí pica. Es un picante tostado. No. Así es. Entonces, voy a poner en el tartar un poquito de este. Y venga, tú lo vas a mover. Ok. Y le voy a poner un poquito de sal. A ver qué bonito agarró. Si quieres enseñárselos. Vean qué bonito agarró el brillo. ¿Qué te encanta tú? Eso. Muy bien. Entonces, agarró con el aceite, agarró como un brillo muy bonito. Y ponle ajonjolí de los dos. ¿De los dos? Échale de los dos ajonjolís. Tú échale y va a quedar bien rico este plato. ¿Así como de chef? Sí, tú échale, hombre. No pasa nada. Ok. Y esos movimientos llegan, o sea, ¿es algo que ustedes practican? ¿Sabes cómo? Sí, es algo que te enseñan. No, la verdad es que no. Le hacemos un poco al cuento a veces. Y aquí, con la ponzu que tú hiciste, que es una ponzu más ligerita, y con la verdura... Y deliciosa. Y deliciosa. Sin picante. Cabe aclarar. Vamos a ir poniendo... Ah, porque aquí no vamos a poner el picante. No, no, no. Solamente en la pan. Este va a ser más puro, más limpio, con el limón yuzu, que tiene una acidez bien rica, tiene una acidez bien particular, muy perfumado. Mira, la idea es que tenga un poquito de verdura cada rebanadita de atún. Y finalmente tenemos un... Siento que mi estrella de mar no se queda tan bonito. Finalmente tenemos un ingrediente que no puede faltar en ninguna cocina mexicana. El aguacate. ¿Te gusta el aguacate? Me encanta. Y vamos a hacer unos cubitos de aguacate. ¡Tarán! ¿Viste? Es como una flor en medio. Pues muy bien, Alex, quedó precioso tu plato. Mira, yo aquí listo con mi tenedor. ¿Te date si probamos? Sí. Yo digo que probemos primero este y después el de sabor más fuerte que es el otro. Así que, por favor, adelante. Yo voy a echar como un poquito de todo en mi... ¿Sabes? Como así, la salsa. ¿Quieres un cuchillito o con eso tienes? No, así, así. Mira. Está súper, súper rico. Un cuchillo de papel si quieres. Mmm. No, guau. Está... No es broma, está buenísimo. Vamos a ver. No creo tampoco, ¿eh? Hay que también agarrarte ahí una arrugula. Aquí tenemos un poquitín de atún. Un cubito de aguacate. And in your mouth. Me encanta como un mismo ingrediente como el atún. Y no pica. No pica. Un mismo ingrediente como el atún, con los mismos ingredientes, solo con un chile diferente, hace que sepa completamente diferente. Es súper rico. Está delicioso. Sí. Tengo que... Tengo que estar segura de la delicia. Qué delicia de plato. Qué gusto tenerte a ti, Alex. Gracias. Ya vimos que eres mexa de corazón. Ya vimos que... Un poquita de japonesa también. Sí, también un pelín ahí. Pero este... Pero muy bien, ¿eh? Qué gusto. Qué gusto tenerte aquí. Tu ayuda fue... Fue bárbara. Quedó bien bonito tu plato. Gracias. Y sobre todo... Ahorita un poquito destruido. Pues disfrutamos, platicamos un poquitín. Y pues nada, esperamos tenerte nuevo por aquí. Y pues bueno, esto es GastroLab por el Heraldo Media Group. No se lo pierdan. ¡Ahorita a comer! Eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!